Hola chicos de Sexto CGM, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y sobre todo saber que están en casita tomando las precauciones necesarias para que esto termine lo antes posible. El día de hoy chicos vamos a recordar la definición de aprendizaje, cuáles son las dos vertientes importantes en el aprendizaje así como los tipos. No podemos empezar el tema sin recordar la definición. El aprendizaje lo vamos a definir como el proceso cognitivo que a través del cual el ser humano adquiere o modifica habilidades, conocimientos, conductas o destreza por medio de nuestra experiencia. Recordemos que el aprendizaje tiene dos vertientes importantes, la conducta y la cognición. La conducta chicos va a partir de la percepción observable de nuestros cambios de comportamientos, mientras que la cognición se ocupa de los procesos que están detrás de nuestra conducta y tiene que ver mucho con el procesamiento de la información. Muy bien chicos, los tipos de aprendizaje a lo largo de los años y de muchos estudios de investigadores han permitido ir descifrando cómo funciona nuestra memoria, cómo influye la observación o la experiencia a la hora de construir un conocimiento o bien un aprendizaje significativo. A continuación vamos a definir algunos de los aprendizajes más importantes que conocemos. Tenemos el aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, escritos y multimodal. Bien chicos, el aprendizaje visual, el ser humano usa como herramienta la vista, por ejemplo aprendemos viendo imágenes, videos o incluso relacionando un color con un tema en específico o una definición en específico. Mientras que el aprendizaje auditivo, la persona que su forma de aprendizaje llega con forma de sonido tiende a tener una gran memoria y esto les ayuda a facilitar como tal el escuchar un sonido en específico y relacionarlo con un significado. Les es muy útil chicos utilizar o grabar una clase en específico. Vamos por el otro lado al aprendizaje kinestésico. La persona necesita interactuar con el contenido de su aprendizaje, por ejemplo, estar en el laboratorio. Tenemos el aprendizaje escrito. La persona suele tener más eficacia a la hora de comprender con una lectura. Se usa textos o folletos y usan notas explicativas para definir cualquier concepto. Por otro lado tenemos el aprendizaje multimodal. La persona agrega pequeños rasgos de los aprendizajes anteriores. Puede ser desde un aprendizaje visual, auditivo, kinestésico o escrito. Son aquellas personas que a la hora de aprender son muy dinámicos, que necesitan estar interactuando con el aprendizaje, con algún contenido en específico. Y recuerden chicos, en este aprendizaje todos los conocimientos deben de estar unidos o ligados a un estímulo en particular. Tenemos los aprendizajes por su forma. Estos entran en juego factores o situaciones distintas donde cada persona actúa por la solución de manera distinta y por consiguiente su aprendizaje se ve afectado o puede verse afectado. Tenemos el aprendizaje implícito, el aprendizaje emocional, experiencial, por imitación y por último el aprendizaje memorístico. Muy bien chicos, el aprendizaje implícito significa todo aquello que aprendemos sin darnos cuenta. Es decir, tenemos una reacción voluntaria a nuestro aprendizaje y parte de nosotros. Mientras que el aprendizaje emocional, chicos, se basa en conocer nuestras emociones y saber comprenderlas y enfocarlas en nuestra parte del conocimiento. El aprendizaje experiencial, chicos, es el aprendizaje que se basa a conocer la información antes para tener una experimentación. Es decir, yo debo de conocer mi conocimiento o debo de conocer mi información a base de un experimento. El aprendizaje por imitación es un aprendizaje que se da especialmente en aquellos niños pequeñitos y es el aprendizaje relacionado con hacer tal cual las situaciones de otras personas para nosotros. Y por último, chicos, tenemos el aprendizaje memorístico y este aprendizaje se nos da a todos. Es decir, el aprendizaje está relacionado con la memoria y lo memorizamos solo en el momento. No tenemos como tal una definición o un aprendizaje significativo. Y esto fue todo, chicos, acerca de los tipos de aprendizaje, la definición de aprendizaje, así como las dos vertientes que sabemos que forman el aprendizaje. Chicos, si tienen alguna duda, por favor no dudan en inscribirme en Classroom. Estaré a su disposición y a sus órdenes, el tiempo que ustedes necesitan. Nos vemos en la siguiente videoconferencia para dar solución a cualquiera de sus dudas acerca de las misiones. Es importante, chicos, que sigan las recomendaciones de su zona para que se terminen lo antes posible y así podernos ver. Con gusto saludarlos, con gusto darles una mini explicación acerca de los tipos de aprendizaje y sobre todo, los extraño mucho. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la siguiente sesión. Bye.